Hola amigos bienvenidos a mi canal. Nuevamente, preparé un gran vídeo de Jalil Ibrahim Feijan y Sila Turcoglu para ti. La declaración de Sila Turcoglu en una entrevista de que todavía ama a Jalil emocionó mucho a sus fanáticos. Y causó una gran impresión en el mundo de las revistas. Esta explicación de la relación entre ambos, que han estado separados durante mucho tiempo, fue recibida como un desarrollo que recuerda buenos recuerdos del pasado y crea una atmósfera emocional. Después de que se publicó la entrevista, las redes sociales y los sitios de noticias estaban llenos de acusaciones sobre la posibilidad de que Sila y Jalil se reunieran. Tras las declaraciones de Sana Turcoglu, se esperaba que Jalil Ibrahim Feijan tomara medidas para aclarar sus sentimientos. Jalil decidió ir a la casa de Sila como un desarrollo más allá de las expectativas. Esta visita sorpresa fue vista por los paparazzi y comenzó a ser ampliamente cubierta por los tabloides. La pareja prefirió vivir su vida privada lejos de las cámaras. Esta visita a la casa de Jalil Sila fue interpretada como una noticia de transformación romántica que emocionó a todos sobre su relación. Aunque los dos han estado separados por mucho tiempo, no han olvidado su amor pasado y todavía están juntos con la fuerza de su amor mutuo. El amor del dúo de Sila y Jalil, que inició el sonido de la serie, se volvió aún más especial cuando se trasladaron a la vida real. Este dúo, que es tan compatible en la vida real como sus personajes de la serie, se ha ganado un trono en el corazón de sus fans. Gracias por ver nuestro vídeo. Espero verte en nuevos vídeos y nuevas publicaciones.